Si eres fanático del estilo bohemio, entonces debes ser una persona de espíritu libre, muy auténtica y que definitivamente prefiere estar en espacios más originales que convencionales. Si esto es así, entonces el día de hoy vamos a hablar de las claves más importantes que nos orientarán para conseguir un estilo bohemio, un aspecto bastante relajado y muy auténtico, así que hoy veremos en qué consiste la esencia del estilo bohemio sin que luzca desordenado y también conocerás cómo conseguirlo para que quedes totalmente a gusto con tu casa. Así que quédate a ver el video, considera suscribirte y activa la campanita de notificaciones. El eclecticismo y ausencia de normas estrictas son los rasgos de identidad más marcados dentro del estilo bohemio. Y es que si por algo se caracteriza este estilo, es por ese aire natural, la utilización de materiales muy conectados con la naturaleza y el uso de estampados llamativos y de colores muy vivos. Así que aquí te van las claves más esenciales del estilo bohemio. 1. Base neutra. Los tonos neutros, tonos tierra y tonos relajantes son la mejor opción para la base de las paredes. Los tonos suaves son ideales porque este estilo se caracteriza por usar colores más intensos y vibrantes en el mobiliario, textiles y estampados. Así que toda esa mezclanza de colores y estilos no resulte demasiado caótico, es importante suavizar con tonos neutros, relajantes, las paredes, dejando que el resto de los siguientes puntos se encarguen de la viveza del color. 2. Mobiliario pintado y colorido. Aquí sí aplica que entre más desgastados y envejecidos, mucho mejor. Piezas vintage de diferente color y de distintas procedencias son las piezas clave para conseguir el aspecto despreocupado tan emblemático del estilo bohemio. A veces sucede que encontramos piezas y muebles muy peculiares que le dan un encanto especial al espacio. Mobiliario de líneas libres y sinuosas, dejando ver el paso del tiempo en las superficies desgastadas. Evita las líneas frías y rectas y mejor opta por formas redondeadas que suavizan los interiores. Aquí puedes renovar los muebles que tenías pensado desechar, dándole un cambio positivo y una nueva utilidad al pintarlos de tu color preferido. Además, la ventaja es que el estilo bohemio mezcla lo antiguo con lo nuevo. Es decir, es un estilo por naturaleza ecléctico en donde convergen muchas piezas de procedencia y tiempos muy distintos. Es decir, que podemos juntar en el mismo espacio tanto piezas antiguas como modernas o piezas contemporáneas. 3. Color, estampados y motivos étnicos. Rojo, amarillo, azules y morados encuentran su espacio a través de los estampados. El estilo bohemio se nutre de culturas tan distintas como la cultura árabe, la cultura africana, asiática o sudamericana. Es por esto que también podemos encontrar una gran variedad de materiales y texturas como el cáñamo, el hino, gamosa, algodón o incluso lana. En este gran abanico de posibilidades, puedes elegir textiles y alfombras con motivos étnicos que más te gusten, siempre pensando en el color y la vivacidad que aportarán al espacio. Lo más habitual es vestir con diversos diseños los suelos de casa, ya que esto no solo aportará color y calidez, sino que también suaviza en el piso al querer caminar con los pies descalzos si así se nos antoja. Aquí es donde debes pensar en qué color, colores muy intensos, alegres y vivos. Naranjas, rojos, color turquesa, verdes, marrones, blancos, grises, etc. Los textiles se prestan perfecto para esto ya que crean atmósferas de energía única. Cuatro, cojines y puffs. Este paso es una de las claves más importantes de este estilo, y es que no hay nada más característico que los cojines coloridos colocados en el suelo para tumbarse y relajarse. Los puedes combinar con formas y diseños distintos, pero siempre pensando en la armonía de color que van a formar juntos. Los puffs de cuero son ideales para este estilo porque van totalmente con el ambiente relajado y son completamente cómodos. Cinco, elementos naturales. Incluye elementos como fibras vegetales, cortinas de algodón o lino, muebles de madera y piezas artesanales a tu gusto. Existe también la posibilidad de colocar lámparas de materiales naturales o piezas hechas a partir de bambú, mimbre, ratán, palma o cestas de materiales naturales que harán una transición de color y materiales muy agradable. Recuerda que este estilo está totalmente ligado con lo natural y si te gustan las plantas, entonces estas no pueden faltar para darle vida a tu espacio. Las plantas son elementos muy nobles que funcionan también como elementos de ornamentación que sin duda también ayuda a relajarnos. La imperfección tiene mucho valor dentro de este estilo, así como en el estilo RAW. Si no lo conoces, te dejo el video aquí arriba para que veas que tienen mucho en común estos dos estilos. Bueno amigos, como podemos ver no es nada complicado conseguir un estilo bohemio. La clave solo radica en una estrategia para combinar colores, texturas y materiales de una forma totalmente natural. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale like, suscríbete, compártelo y activa la campanita de notificaciones. No olvides dejarme en los comentarios qué otra cosa del diseño de interiores o qué otro estilo te gustaría conocer para que hagamos el próximo video. No olvides que también contamos con asesorías personales para diseñar y adecuar tu espacio, así que si tienes alguna duda o quieres conocer un poco más sobre este servicio, házmelo saber en los comentarios. Yo me despido y nos vemos a la próxima.